Así es mi tierra, continuamos. Con el grupo de monosabios, y desde entonces nos quedamos acá, no hemos salido del relicario, ya en este noviembre se va a cumplir 25 años de que se inauguró el relicario, parece que fue ayer. En la inauguración donde estuvo el matador David Silvetti, que en paz descanse, estuvo el español Vicente Ruiz El Zoro y Jorge Gutiérrez de Hidalgo, con toros de Reyes Huerta. Fue una bonita tarde esa vez. Anteriormente ya nosotros habíamos estado en otras plazas de acá de Puebla, antes de que se inaugurara el relicario, pues había habido plazas portátiles aquí dentro del recinto ferial. Hasta como un valiente que hizo la plaza, con José Ángel López Lima. Y pues ahí ha habido empresa tras empresa que llegan y nos han favorecido con contratarnos, con seguir acá. ¿Cómo le nació todo el amor a los toros? Bueno, lo que pasa es que cada quien, cada quien, los que estamos acá dentro de la fiesta, de los toros, de alguna forma algún día quisimos ser toreros. No se nos dio, pero estamos dentro de la fiesta. Estamos, a lo mejor somos, somos los menos de la fiesta, los, los que, los que ayudamos a los toreros, los que. Los que les vamos a comer a los toreros, los que hacemos las banderillas, como ahorita. Pero estamos dentro de la fiesta y eso es lo, eso es lo más bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!